¡Buenos días chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es 29 de mayo y estamos empezando un nuevo vlog. Así es de que ya es tardecito ahorita chicas, dormí tarde, me quedé dormida tarde. Ahorita ya recogí y voy a empezar a hacer comida temprano, así es de que voy a hacer unas costillitas en salsa verde. Y voy a hacer una sopa como en frío y voy a hacer tal vez unos frijolitos, así es de que refritos, así es de que los invito a cocinar. Y pues aquí está muy caliente pero con aire y está soleadito. Me puse, me acabo de bañar chicas y me puse esta playera, dirán está caliente y traes esa playera. No, esta playera es deportiva y es muy fresca, se las voy a enseñar aquí, miren. Es una que me gusta mucho, que les digo que me gusta mucho porque la parte de atrás tiene algo muy bonito, como una abiertita. Entonces se ve muy sexy, cute. Entonces me puse este leggings y esta playerita para andar aquí cómodas más al ratito ya cuando acabe de hacer comida. Me voy a dar una arreglada porque hoy es día de hacer tiktoks. Y aparte pues voy a estar haciendo este vlog, entonces ustedes me van a acompañar. Quiero subir un video chicas de puros tiktoks, tal vez en ahora o mañana haga ese video. Entonces este, ustedes como están pasando este sabadito muy a gusto ya, el lunes es memorial day. Entonces este fin de semana toda la gente se va de, se va de party, de party, bueno no de party, ¿verdad? Se van a acampar, se van de día de campo y mucha gente se va a las barras hoy, entonces pues este, eso es party, ¿verdad? Entonces nosotros todavía no sabemos qué vamos a hacer, mañana descansa Carla, hoy trabaja hasta mediodía, entonces pues ahorita a ver qué hacemos. Y pues yo ya acabé de hacer todo aquí en la casa, chicas, ya como toda una va de casa. Entonces estamos Yesito y yo y pues ustedes van a cocinar conmigo. Nunca he hecho esas costillitas, pero pues me imagino cómo son, voy a freír la carne. Ya la tengo cociendo porque la voy a cocer primero. Este, que saque todo, ¿verdad? Entonces este, la voy a fritear. Después le voy a echar la salsita verde que estoy haciendo con tomatillos, tomate, no tomatillos, para nosotros son los verdes. Entonces son tomatillos, chile, jala, este serrano, le puse tres chilitos serranos. Y luego este, también le voy a echar cilantro y cebolla. Entonces este, esa va a ser la salsita para las costillas. Y pues voy a cocinar. Yo ahorita me voy a arreglar bien cute para hacer unos tiktoks. Entonces este, esta carita va a cambiar. Así es de que, pues, ahorita dejo de ser chacha. Así es de que, chicas, pues déjenme apagar la luz del baño. Porque me estaba, o acá está mi teléfono. Y me voy, me traslado a la cocina. Para empezar a cocinar. Ya tengo cositas avanzadas. Ya tengo avanzado lo que voy a hacer de comida. Entonces, disculpen la luz tan amarilla. Y, Jessy, hola. Hola. Así es de que él está aquí. Y, pues, ya voy a empezar a hacer. Miren, aquí tengo. Ay, déjenles enseño. Aquí tengo cociendo ya la salsa con los chiles y la cebolla. El cilantro se lo he hecho, ese no lo cozo. Aquí tengo ya la carne. Y aquí tengo hirviendo para esta sopita. Tengo hirviendo agua con sal. Un poquito aceite. Yo así cozo la sopa, chicas. Ya cuando está hirviendo le echo la sopa. Pero para hervirla le pongo poquita sal. Y un chorrito de aceite. Entonces, pues, voy a esperar a que esto hierva, saque la sangre, saque todo eso. Y para fritear. Y acá tengo la salsita que ya casi va a estar. Porque no dejo que se cozan mucho los tomatillos para que no se amargue la salsa. Entonces, este, esto ya casi va a estar. Lo voy a poner más bajito. Esto voy a esperar a que hierva. Y la sopita, pues, ya se va a cocer. Así es de que... Pues, vamos a ver cómo nos sale la comidita. Y no sé si tenga... No creo tener frijoles cocidos. Ya me acordé que no tenemos. Así es de que... Nomás eso voy a hacer. Oh, voy a hacer una rosita. No, una rosita. No, no. Yo creo que con más con eso, chicas. Y también mañana lo que... No sé si mañana o el lunes voy a hacer unos chiles rellenos. Me encantan los chiles rellenos. Es mi comida favorita. Entonces, pues, así es de que... Miren, me estaba tomando un café. Y miren, hago el café. No lo hago lleno, pero es todo lo que me tomo. O sea, que es nada más como el vicio de tomar café, ¿verdad? Que no puede uno dejar sin estar tomando un chorrito de cafeína. Pero, pues, me di el gusto. Y ahorita me voy a tomar este Gatorade. Porque estoy tomando mucha agua y Gatorade. Así es de que espero y me hidrate. Porque yo es muy fácil de que me deshidrate. No sé por qué tengo ese problema. Así es de que, pues, ahorita les voy a grabar cómo vamos a hacer la comidita. ¿Ok? Ahorita volvemos. Chicas, vamos a ver una película. Estoy haciendo comida y vamos a ver esa película. Es esta película... Bueno, sí es una película. Se llama... Chicas, ya estoy friteando aquí las pastillas. Vean, ya están bien frititas. Así bien doraditas deben de quedar. Y yo le he hecho una pizcajita de... Ya sea de harina o de... Ahorita le voy a echar de maseca, chicas. Porque no tengo harina. Tengo maceta. Entonces, esto es para que... Ahorita espese. Tenía más cortillas, chicas. Pero nomás hice media bolsita. Porque nomás... Somos bien poquitos aquí. Entonces, pues... Y aquí ya tengo moliendo mi... 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 Mi salsa. Que va a estar... Miren, si hay... Tengo estos frijolitos que saben re bien ricos. Ya están re fritos. Nomás los dejo al sartén. Y si hay... Así es de que... Y voy a mojar la sopita. Aquí tengo la sopita ya. Ay... No se me empañen, chicas. Y yo tengo aquí la sopita bien cocida. El jamón picado. Y le voy a echar esta mayonesa. Así que esta es una sopita que hacemos... Y acá tenemos ya las costillas ya... Bien doradas. Entonces vamos a bajarle. Y vamos a echarle... Vamos a echarle... Vamos a echarle... Y lo vamos a... Y vamos a dejarlos aquí... Vamos a dejar aquí hervir esto, chicas. Y aquí vamos a echar los frijolitos. Chicas, así van quedando las costillitas. Las voy a dejar que se... Se hiervan bien. Y aquí tenemos dos frijolitos. Estos frijolitos se los recomiendo mucho. Saben súper ricos. Son los únicos que me gustan enlatados. Así es de que... Se los recomiendo. Y aquí tenemos ya la sopita. Así es de que... Si Jessy no come costillitas... Tengo carnita molida... Para hacerle unos taquitos. Entonces, pues... Así quedó la comidita. Así quedó, chicas. Las costillas. Chicas, ya vamos a comer aquí las costillitas. A ver qué tal están. Si es de que... Provechito. Y Jessy, taquitos porque no come chile. ¿Verdad, Jessy? Ok. Provechito. Provechito. Hola, hola, chicas. ¿Cómo va su sabadito por hoy? ¿Cómo va su día? Hola, hola, chicas. ¿Cómo va su día? Yo aquí preparándome... Para hacer unos TikToks. Voy a hacer unos TikToks, chicas. Y... Voy a acabar este vlog. Porque ya fue todo lo que les grabé. Este... Así es de que... Estoy viendo una película, les dije. Y estoy bien picada en esa película. La quiero acabar. Nomás que dura más de dos horas. Y la he estado viendo en pauta. Este... Voy a grabar unos TikToks. Y... Pues se me hace que aquí les voy a acabar mi... Y... Mi video. Este lo voy a juntar con el de mañana. ¿Por qué? Este... Pues mañana a ver qué más hacemos. Ay, se siente un peligro. A ver, mañana qué más hacemos, chicas. A lo mejor nos vamos a ir a pasear al lago. O... Vamos a salir. No nos vamos a quedar aquí en la casa. Vamos a hacer algo. Entonces, este... Ya aquí voy a acabar mi vlog. Voy a grabar TikToks. Porque eso mañana no lo voy a poder hacer. Y vloggear si puedo mañana. Porque voy a salir. Y me puse esta blusita. Que es así como caída. Miren. Estos aretitos. Y pues... Así voy a grabar mis TikToks. Entonces, pues, chicas. Este... Uy. Ay, disculpen. Las invito. Las invito, chicas. Ay, qué blanca, qué blanca, qué blanca. Las invito a que vean mis TikToks. Soy arroba sandigiblog. Para que se metan a ver mis TikToks. Y se suscriban. Y me pongan un like. Este... Estoy disfrutando mucho hacerlos. Espero les guste. Y pues... Aquí voy a terminar mis videos. Así es que... Que sigan pasando un excelente día con la familia. Que es lo más importante. Y pues... No se olviden de... Debería darme un like. Y compartir mi video. Y también... Déjame un comentario aquí abajo. Y yo te voy a contestar. Me puedes preguntar lo que tú gustes. Y pues... Nos vemos en el siguiente vlog. Ok. Y... Y... ¡Ay... Y... ¡Ay...